Euskal Herria Bildu quiere hacer una denuncia ante la situación en la que se encuentran las asambleas de las tres Cuchas, pero sobre todo Cucha-Guipúzcoa, teniendo en cuenta que, después de la constitución de los consejos de administración y las asambleas, la dirección de Cucha sigue actuando como si no hubiese habido ningún cambio aquí en Guipúzcoa. Tenemos que recordarle a Xavier Iturbe que H. Bildu tiene una fuerza mayoritaria en Guipúzcoa y, por lo tanto, cuando desde nuestros representantes en la asamblea se le piden que convoque la asamblea o que convoque el consejo de administración, tiene que cumplir con ese precepto porque así se recoge en los estatutos. Hicimos la petición de convocar la asamblea para el 19 de este mes. Y, bueno, pues ante la notificación de Xavier Iturbe de que sí se iba a convocar, pero sin fecha y hora hasta ahora, decidimos pedir una nueva reunión con Xavier Iturbe para, desde nuestro punto de vista, hacerles saber nuestra valoración y hacerles saber que realmente si han cambiado la correlación de fuerzas en Guipúzcoa también el funcionamiento de Cucha tiene que cambiar y que los estatutos están para algo, están para cumplir y que le exigimos que cumpla con los estatutos. En ese sentido, ayer tuvimos una reunión con Xavier Iturbe donde le hicimos saber que habían cumplido las normas de funcionamiento de Cucha y que, en ese sentido, le exigimos que en breve plazo convocara sobre todo la asamblea en base a los tres puntos que nosotros le hicimos saber en el escrito que presentamos el 30 del mes pasado. Salimos de esa reunión con un compromiso, con el compromiso de que iba a convocar el Consejo de Administración el día 20 y, de esa forma, le propusimos que convocara la asamblea el 9 de enero. Esperemos que esta vez sí cumpla, no con nuestra petición, sino con su obligación. Y, sobre todo, entendemos que es importante que se convoque y que se realice esta asamblea, sobre todo porque hay temas importantes que se deben de discutir y que la asamblea debe decidir. Está el tema de los desahucios, un tema sangrante a nivel de Euskal Herria, pero también a nivel de Guipúzcoa. Se nos comunicó que Cuchabank había dado la orden de paralizar todos los desahucios. No es verdad. Otra vez, Cuchabank ha puesto en marcha las peticiones y, en este momento, tal como ha dicho Jesús Mari, pues hay dos casos que se van a decidir en breve. Desde aquí, queremos exigir con toda nuestra rotundidad pedirle a Cuchabank, a su director, Mario Fernández, que dé la orden de paralizar los desahucios y que este tema se traslade a las asambleas de las distintas cuchas y que, en base a la decisión mayoritaria de las cuchas, y nosotros pensamos que la sensibilidad mayoritaria de Cucha en Guipúzcoa es o está en contra de los desahucios y, por lo tanto, de paralizarlos, creemos que se debe de cumplir y que Xavier Iturbe debe de trasladar esta decisión a Cuchabank. En segundo lugar, está el tema de la privatización. Pensamos que el PNV ha decidido dar vía libre y no presentar batalla con el tema de la privatización. Todos sabemos y hemos conocido por la prensa las operaciones que se están llevando a cabo y pensamos que ese dinero que Cuchabank está utilizando para hacer inversiones en otras cajas y otros bancos se deberían de utilizar para realmente cubrir las necesidades que las pequeñas y medias empresas, los que han apostado por Cucha, los impositores, tienen y tenemos aquí en Guipúzcoa. Ahí están las empresas, el pequeño comercio, etcétera, que necesita que en este momento, más que nunca, Cucha esté presente y avale las distintas operaciones financieras que necesitan en este momento para seguir sobreviviendo. Y, en tercer lugar, está el nombramiento de los miembros que deben de acudir a Cuchabank. Nosotros pensamos que la fuerza que tiene mayoritaria de Euskal Herria Bildu aquí en Guipúzcoa le corresponde también estar presente en Cuchabank y, en ese sentido, abocamos a que se tengan en cuenta las distintas correlaciones que existen a nivel político, las distintas Cuchas y estén presentes también en Cuchabank. En ese sentido, hacemos desde Euskal Herria Bildu, queremos hacer un llamamiento serio a Mario Fernández, Xavier Riturbe y Fernando Aránguí, en el sentido de que Euskal Herria Bildu está representando un amplio sector de nuestra sociedad y está siendo consciente de los intereses de las personas de los tres territorios y que utilizará toda la fuerza que está en nuestras manos para acabar con la política especuladora y neoliberal de Cuchabank. Euskal Herria Bildu, trabajará junto a la ciudadanía con el objetivo de paralizar los desahucios, luchará contra la privatización de las cajas en favor de los intereses de las personas y hará todo lo posible para acabar con la falta de transparencia de Cuchabank. Y esto lo queremos plantear muy en serio, para que lo tengan en cuenta, porque podemos llegar a acuerdos, pero si no es esa la voluntad, queremos decir que también nos tendrán.